hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 2 del campeonato chileno 2024 universidad de chile recibirá al audaz italiano los azules debutarán en el torneo con su regreso al estadio nacional ya que en la jornada anterior frente a cobresal fue cancelado por las autoridades mientras los danos vienen de perder 2 a 3 ante los recién ascendidos deportes y quique en su último enfrentamiento el romántico viajero se llevó la victoria por 2 a 0 este compromiso está programado para el día sábado 24 de febrero a las 18 horas de chile paolo guerrero finalmente jugará en la universidad césar vallejo luego de numerosas y extensas reuniones en lima paolo guerrero tomó la decisión de cumplir su contrato atrás quedaron los times y diretes entre richard acuña el club emitió un comunicado haciéndolo oficial y pidiendo disculpas al jugador asimismo anunció nuevas medidas de esta manera el capitán goleador histórico de la selección peruana jugará por primera vez el torneo peruano ojo que su debut se podría dar cuando la UCB reciba a cusco fútbol club el próximo sábado 2 de marzo en el estadio manciche si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo